La Guardia Civil ha conseguido desarticular a 17 grupos organizados de grafiteros en trenes, que causaron daños por valor de más de 2 millones de euros. En la operación han sido detenidas 59 personas, 4 de ellas menores de edad, como presuntos autores de delitos de daños, desórdenes públicos y pertenencia a organización criminal ilícita. Con esta operación se han podido esclarecer 400 hechos ilícitos realizados en diferentes localidades del territorio español. Estos grupos eran rivales entre ellos y tenían como objetivo superar a otros grupos en la Comisión de Actos Vandálicos. Estas personas subían vídeos a la red para demostrar sus logros. Para cometer estos hechos utilizaban diversos métodos, como tirar de la palanca de seguridad para obligar al tren a frenar y que se bloquease con las puertas abiertas, y de esa forma pintar los vagones. También accedían a los talleres donde estacionaban los trenes para cometer los hechos ilícitos. Las investigaciones continúan abiertas para el total esclarecimiento de los hechos.